El que come mi carne Tu sangre permanecerá en mí y yo en él Tomar y comer, todo seré Es mi cuerpo y mi sangre, vida es Tomar y comer, todo seré Es mi cuerpo y mi sangre, vida es El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá No morirá El que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá En mí y yo en él Tomar y comer, todo seré Es mi cuerpo y mi sangre, vida es Tomar y comer, todo seré Es mi cuerpo y mi sangre, vida es Es mi cuerpo y mi sangre, vida es Es mi cuerpo y mi sangre, vida es Es mi cuerpo y mi sangre, vida es